Vamos a aplicarlo a la carne en este día. We know about it, Ray, but let's apply it to our flesh. Oh, my Dios. Libro de Filipenses, capítulo 4. Verse 4, chapter 4. Santo. Le pido silencio por allá atrás. Parece que estamos grabando. I ask that you be silent back there. Quiero que usted me atienda a esta prédica muy, pero muy, muy tender. Quiero que tenga su Biblia abierta, porque si de momento siento mandar a alguien a leer la Biblia, la va a leer. Quiere mirar esto como una prédica, lo ve como una prédica, y si lo quiere mirar como un estudio, mírelo como un estudio. Filipenses 4.13 Vamos a ver la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice. I can do all things through Christ, who strengthens me. Todo lo puedo en Cristo. Vamos a decirlo todos juntos. Uno, dos y tres. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Levántame la mano a su vecino. Ahora vamos a orar. Eterno Dios y Padre de la gloria, en esta tarde te doy gracias por permitirnos la oportunidad de estar aquí, sobre este altar, con mi hermano Martín y con mi esposa. Hemos leído tu palabra, tu palabra es poderosa, Dios mío. Pero necesitamos, tu iglesia, tu pueblo necesita absorber esta palabra y ponerla en práctica. La gloria y la honra es tuya. En esta hora acto todo pensamiento, todo espíritu contrario, todo lo que quiere interponerse, Dios mío, contra esta palabra. Lo ratamos en el nombre de Jesús, porque queremos que tu pueblo y cada uno de los que estemos aquí, seamos bendecidos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dígale a su vecino, mire su vecino. Y dígale este mensaje, hermano, bien serio. Por Cristo. Por Cristo. Por Cristo. Pongo esta carne en cautiverio. I bring this flesh into captivity. Siéntate después de ahora. Aleluya. A su nombre. Glory to God. Por Cristo. Por Cristo. Mire que no es por nadie, es por Cristo. It's not through anybody, it's through Christ. Pongo esta carne en cautiverio. I bring this flesh into captivity. En prisión de Jesucristo. In the presence of Jesus. Reconocer. Recognizing. Que en la carne somos débiles es bueno. That in your flesh you're weak is a good thing. Pero poner la carne en prisión. By putting the flesh, in bringing the flesh into captivity. Por Cristo. El mejor y más efectivo. Through Christ is better, it's more effective. El único que puede limpiar y controlar la carne es Dios. The only one that can cleanse and control the flesh is God. Por ese motivo. Through that. El enemigo de la salma. The enemy of your soul. Trata de alejar al hombre de Dios. Tries to stray away the man away from God. Para que la carne. So que the flesh. El hombre se mantenga presa en él, el enemigo. So it can be in captivity in the enemy. Y no en Cristo. And not in Christ. O sea, el trabajo del enemigo. So the job of the enemy. Es que en vez de nosotros ser presos en Jesucristo. Seamos presos en él. Pero la palabra de Dios dice. Pero la palabra de Dios dice. Pero la palabra de Dios es la verdad. Y la verdad os hará libre. Una vez que el hombre decide practicar la verdad. As soon as a man starts practicing the word. Va a tener una vida de victoria. It's going to have a life of victory. Si vamos un momento a 2 Corintios. Voy a usar la Biblia. I'm going to use the Bible. 2 Corintios capítulo 10. Hay un verso muy tremendo aquí. 2 Corintios chapter 10. Verso 5. Verso 5. Dice. Derribando argumentos y todo el tibet que se levante contra el conocimiento de Dios. Y llevando cautivo. Aquí estamos. Todo pensamiento de obediencia de Cristo. Casting down arguments and every high thing that exalts itself against the knowledge of God. Bringing every thought into captivity to the obedience of Christ. Cuando le damos nuestro pensamiento a Dios. When we give our thoughts to God. Dios los pone en su prisión. God puts it in his prison. Bajo su obediencia. Bajo su obediencia. Under his obedience. La carne es débil. The flesh is weak. Pero Dios es poderoso. But God is powerful. Ni usted ni yo podemos combatir la carne. Escuche bien. Neither you and I can fight against the flesh. Esta carne está contaminada. Lo hemos dicho otras veces. This flesh is contaminated. Esta carne nos va a tratar de dominar. This flesh is going to try to dominate us. Pero cuando esta carne la ponemos en prisión con Cristo. But when we put this flesh in the prison of Christ. Y dejamos que es el Espíritu Santo el que nos guíe. Y no nosotros. Y no nosotros. Entonces caemos en una cosa que se llama obediencia. We fall under obedience. Entonces Espíritu Santo y Jesucristo. The Holy Spirit and Jesus Christ. Comienza a decir la tentación. Starts telling the temptation. Aléjate de él. Aléjate de él. Get away from her. Pero ni tú ni yo tenemos poder ni autoridad. Oiga bien. But neither you and I have authority or power. En la carne. In the flesh. De poder decirle. A la tentación vete de mí. To tell the temptation. Go away. ¿Por qué? Porque en la carne somos debes. Because we're weak in the flesh. Todo el mundo lo sabe. We all know this. Pero no para gloriarnos en eso. Not to glory ourselves in that. And this is what I want to teach you. Si el pensamiento del creyente es. If the thought of the believer is. Somos debes en la carne. We're just weak in the flesh. Somos humanos. We're human. Eso. Es verdad. That is true. Pero eso no te ayuda a permanecer firme delante de Dios. But that doesn't help you stay firm in the Christ. Entonces nuestro pensamiento tiene que ser diferente. Our thought has to be different. Soy debes en la carne. I'm weak in the flesh. Pero como Jesucristo, yo soy más que vencedor. But through Christ, I'm more than a vencedor. Y Dios me va a ayudar. God is going to help you. Entonces, en las personas que se mantienen en esa línea. But because the person that stays in that line. Está tratando de decir la tentación. Is starting to tell the temptation. Aunque tú me estás persiguiendo. Even though you're following the Lord. El que está conmigo para ganarte de tú. The ones that whip me. Y no me vas a vencer. And you're not going to conquer me. Yo quiero llevarte donde yo quiero llevarte. I'm going to take you where I want to take you. Aleluya. En Dios todo es posible. In God, everything is possible. El poder combatir nuestras debilidades tiene que ser a través de Cristo. To be able to combat our temptations and weakness. And it has to be through Christ. Porque ni lo alto ni lo bajo. Neither the high things or the lower things. Ni lo profundo, ni ángel, ni principal. Neither angels or principalities or powers. Ni ninguna otra cosa que le ha. Neither any other created thing. Nos podrá separar. Del amor de Dios. Del amor de Dios. En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Cuando nosotros vinimos a Dios. When we come to God. Nos dicen un compromiso. We made a commitment. Y le dijimos a Dios. And we told God. Que le íbamos a servir. And we told him that we were going to stand it. Cuando es que el hombre se afloja. When is when man gets. Cuando es que el creyente cae. What happens when the believer falls. Cuando deja de arreglarse de la mano del que tiene poder. Para fortalecer la carne El enemigo va a usar cualquier arma Cualquier excusa Para que usted no se arregle Del que puede vencer la tentación Mira como dice Galatas 5, verso 10 Galatians 5, verse 16 Digo pues, andale en el Espíritu Y no satisfacáis los deseos de la carne Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu Y el Espíritu es contra la carne Y estos se oponen entre sí Para que no hagáis lo que quisierais Pero si soy guiado por el Espíritu No estáis bajo la ley Y aquí está la sobra de la carne Y manifiestas son las sobras de la carne Que son adulterio, fornicación, inundicia, lascivia Y no se quede en ese primer verso Siga viendo todo lo que la carne hace Idolatría, hechicería, enemistades, preito Cero, ira, contienda, disensiones, herejías Adolatría, sorcery, hatred, contentions, jealousies Outbursts of wrath, selfish ambitions, dissensions, heresies Y no se quedó viendo la vida El 21 dice Envidia, homicidio, borrachera, orgía Y cosas semejantes a esas Acerca de las cuales os amonesto Como ya os lo he dicho antes Que los que practican tales cosas No heredarán el rey de Dios It doesn't stop there either Envy, murders, drunkenness, reveries And the like of which I tell you beforehand Just as I told you in times past That those who practice such things Will not inherit the kingdom of God Ahora oiga el 22 Mas el fruto del Espíritu Uno Es amor Gozo Paz Paciencia Benignidad Bondad Fe But the fruit of the Spirit One is Love, joy, peace Love, suffering, kindness Goodness And faithfulness Mansedumbre, templenza Contra tales cosas No hay ley, hermanos Gentleness, self-control Pero los que son de Cristo Han crucificado la carne Con sus pasiones y deseos And those who are Christ Have crucified the flesh With its passions and desires Si vivimos por el Espíritu Andemos también en el Espíritu If we live in the Spirit Let us also walk in the Spirit Es importante saber y reconocer It's important to know and recognize Que nuestro peor enemigo That our worst enemy Es nuestra propia carne Is our own flesh Es por esto que Dios Recomienda This is why God recommends Que andemos en el Espíritu That we walk in the Spirit Porque en el Espíritu 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 Podemos combatir la carne We can fight against the flesh Pero la carne No quiere que el Espíritu No quiere que el Espíritu No guíe No quiere que el Espíritu No guíe Entonces que es lo que hace Que es lo que hace El hombre cuando No quiere servir a Dios Se deja de la oración Se deja de la palabra Y se deja de todo Lo que tiene que ver Con Dios Porque sabe que Si toca este libro O si ora Va a ser dirigido Por el Espíritu Pero si la persona No toma la decisión De ser guiado Por el Espíritu Se va a dejar De lo que es de Dios Para hacer Lo que la carne quiere Quiero que me sigas El libro de los Efesios Capítulo 3 1 ¿Lo quieres? Pues por la palabra Porque quiero bendecirte Mira como decía Este hombre Pablo Por esta causa Yo Pablo Prisionero De Cristo Jesús Por vosotros Los gentiles Tiene que haber En el hombre Un propósito En el creyente Tiene que haber Un propósito Para dejarse Ser prisionero De Cristo Y Pablo Lo que estaba poniendo Primero Era su ministerio Pablo Dios lo había llamado A predicar A los gentiles Él se declaraba Un hombre Prisionero En Cristo Declare A man Prisoner No podía Darle Echanse A la carne Porque Él tenía Que enfocárselo En ti No podía Darle A chance A la carne Porque Él tenía Que enfocárselo Yo lo había llamado Con un propósito Pero yo te quiero decir Tú que estás aquí Que yo te llamo Pablo Tú tienes otro nombre Pero te llamó El mismo Dios Que llamó Pablo Yo tengo un propósito Contigo Mi hermano Y mi hermana No somos Nosotros somos Garbage No somos Basura We're not Garbage Nosotros somos Gente de Dios We are people Of God Hay un plan Que Dios Tiene para tu vida Y para mi vida There's a plan That can happen But I have News for you The enemy Has also What are we going To do To God Or bow Dios quiere Tratar con tu vida En este día God want to Work with your Life today Porque te tengo Una noticia Porque te tengo La noticia Las tentaciones Jamás se te van A acabar Tentations Are not going To stop Mientras Temos en esta tierra While we're In this earth Nunca se van A acabar Las tentaciones Tentations Are not going To end ¿Qué hacemos? What are we Going to do? Cedemos las tentaciones We give away To the tentations O cedemos A ministerio Or we We give our way A ministerio Brethren Hay un propósito There's a purpose Hay algo lindo Que Dios tiene Para ti Que Dios quiere Hacer contigo Y tienes que hacer Como Pablo Por eso Pablo decía Se imitador de mí Como yo soy de Cristo Lo que le estaba Diciendo al pueblo Así como yo Dejo todo Por ustedes Diciendo al Cristo The same way I leave everything For Christ Déjenlo usted De todo También por Dios Leave everything For Christ As well Usted se cree Que Dios No sabe Cual es su debilidad You think God doesn't know What's your weakness God knows Oh Pero el diablo También El diablo No te va a proponer Una cosa Que a ti no te guste El diablo No te va a proponer Anything That you don't like El diablo No te va a proponer Lo que a ti te gusta Para que en nombre De Jesús En nombre de Jesús Tienes que tomar Una decisión I don't want to do it No quiero hacerlo Jesús está conmigo Tú toma la decisión Y yo pongo la decisión You take the decision Y I take the decision Jamás la tentación Se te va a ir Nunca Nunca Ella va a estar ahí La tomas o no la tomas You take it Or you don't take it Esa es tu decisión That's your decision Alguien me está Escuchando aquí Somebody listen to me O usted cree que Porque venimos a Cristo Todo se convirtió En color de rosa Do you think That when you came To Christ Everything is No hermano Cuando venimos a Cristo Llegaron a tentación Con Cristo But when Christ came The tentation Came with Christ Y la única forma De usted Demostrar a Dios And the only way To demonstrate to God Que Él es la opinión En su vida That He's the first In your life Es cuando usted decide Es cuando usted decide Entre el árbol De la ciencia Y el otro árbol Between the tree Of signs And the other tree Entre Cristo Y la tentación Between Christ Or temptation ¿Qué voy a hacer hoy? What am I ¿Qué voy a hacer hoy? What am I going to do today? Estoy débil I'm weak God knows that you're weak Pero no llames A la tentación En medio de su debilidad Llame a Cristo En medio de su debilidad Y le digo Señor ayúdame Me siento que voy a caer Estoy débil Help me I'm weak I feel like I'm weak La tentación Me está ocupando mi mente Temptation is occupating my mind Pero si tú me ayudas Yo no te fallo I don't tell you A su nombre Gloria A él mismo en Efesios En Efesios En el verso 3 En el verso 3 En el 3-3 Dice Que por revelación Me fue declarado El ministerio Oye hermano Como antes Lo he escrito brevemente Pablo que está diciendo A mí se me declaró Un ministerio Y así como se me declaró No me se te declaró A ti Tenemos que poner El ministerio Adante El ministerio Tiene que Miren Le vaya diciendo Las tentaciones Get out Get out Get out Fue 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 ¿Por qué tú no dices siempre y por qué tú no dices mañana? Why don't you say always or tomorrow? I live today. Señor, ayúdame a hacer la voluntad. Tu voluntad hoy. God help me do your will today. Dios te va a caer arriba. God is going to go. Te va a caer arriba y te va a proteger. He's going to protect you. Pero le va a decir a los demonios. But he's going to tell the demons. Hoy no me lo van a provocar. You're not going to provoke him today. Hoy no me la van a provocar. You're not going to provoke him. Aquí eres yo y ustedes se van ahora. You're going to leave now. Pero ¿por qué usted llamó a Cristo? Porque usted llamó a Cristo. ¿Y qué tal cuando no se llama a Cristo? Es triste, ¿verdad? It's sad. Primera de Corintio, ¿qué dice? 1 Corinthians. Capítulo 10. Mira lo que dice la palabra. Santo Dios. Verso 12. Therefore, let him who thinks he stands take heed lest he fall. Así que el que piense en estar firme, mire que no caiga. Esto es que nadie es fuerte. So nobody is strong. Usted no puede descuidarse. Yo no puedo descuidarme. ¿Sabe por qué? You know why? Porque la tentación está ahí. Because the temptations are there. Y cada día el diablo te la va a poner madrita la tentación. And the devil is going to make it prettier every day. ¿Qué vamos a hacer? What are we going to do? ¿Qué dice el próximo verse? What does the next verse say? No tentation has overtaken you except such as is common to man. But God is faithful who will not allow you to be tempted beyond what you are able. But with the temptation will also make the way of escape that you may be able to bear it. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Oiga. Pero fieles Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Sino quedará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Por qué en este lugar hay tres puertas? ¿Por qué hay tres puertas en este lugar? Son mandatorias. They're mandatory or required. Por si queden fuego. Just in case there's a fire. Ya estamos habilitando tres puertas para que nos dé tiempo a salir a por nosotros. We're putting three doors so it gives us time to go out. Para cada tentación. So in every temptation. Dios tiene una salida. God has to escape. Or exit. Y está aquí. And it's here. En la palabra de Dios. In the word of God. Aunque estemos fuertes. Even if we're firm. Hay que tener cuidado de no caer. We've got to be careful not fall. Dios es fiel. God is faithful. Y así como llega la tentación. In the same way the temptation comes. Llega el socorro. Comes help. Con la salida. With the escape. Y lo dice el libro de Hebreo 4.16. Acerquemos confiadamente al trono de la gracia. Para alcanzar misericordia. Y hallar gracia. Para lo oportuno. Oportuno. Socorro. Let us therefore come boldly to the throne of grace. That we may contain mercy. Obtain mercy. And find grace to help in time of need. ¿Qué quiere decir oportuno? What is time of need? Algo que llega a tiempo. Something that comes at the right time. Pero ¿dónde dice que hay que acercarse primero? Where you got to get close to first. Al trono de la gracia. To the throne of grace. ¿Pero sabe lo que hace este diablo charlatán que el Señor? Do you know what this devil do? Lo que hace es tratar de meternos en la mente alejando. He tries to put in our mind to get away. Alejando de que nos pueda defender hermano. To get us away from the what the hell can defend. Él sabe que con Dios nos puede. He knows that we can fight. Pero con nosotros sí. But he can overcome us. Pues la mente la coge y la nubla con su maldad. He puts a cloud in our mind of his evilness. Para que el hombre no pueda pensar con claridad. Y recordar que pertenece a Dios. Que su nombre está inscrito en el libro de la vida. Que Dios tiene propósito con él. Que Dios le dio un ministerio. El hombre no puede pensar en eso. Porque la maldad. Se ha abeñado esa mente. Has taken control of that mind. Entonces hay que pedir a Dios rápido para que llegue a los cortudos. You got to quickly ask God so that we can have that help in the time of need. En el libro de Juan. In the book of John. 5.14. 5.14. Hay que tener cuidado hermano. We got to be careful. Debo decir una cosa. Dios es misericordioso. God is merciful. Dios es amor. God is love. Dios hace por nosotros cualquier cosa. God made us with us anything. Pero nosotros no podemos jugar ni con la gracia. We can't play with misericordia de Dios. With his mercy either. Si en el corazón de nosotros no está llegando al cielo. If in our heart it's not to get to heaven. Tener temor de Dios. Having fear of God. Saber que hay un cielo. Knowing that there's a heaven. Hay una nueva casa. That there's a new house. ¿Cuál es el objetivo entonces hermano? What is the objective then? ¿Qué hacemos entonces? Why are we doing that? Por eso mira como Dios le habló en Juan 5.14 aquel. Look at how God talked to him. Después que había hecho un milagro. After he did a miracle. Él dijo. Hey. El tipo estaba contento danzando en el templo. He was dancing and jumping in the temple. Él no estaba haciendo nada incorrecto. He wasn't doing anything incorrect. Y estaba en la casa de Dios. And he was in the temple of God. Mira lo que Jesús le dijo. Después de halló Jesús en el templo. Y le dijo. Mira. Has sido sanado. No peques más. Para que no te venga. Alguna cosa peor. Afterward Jesus found him in the temple. And said to him. See. You have been made well. Sin no more. Lest worse things come upon you. Yo no sé usted. Para mí esta palabra me da temor. I don't know about you. But this word gives me fear. Me da mucho temor. Gives me a lot of fear. Es Jesús el que está hablando. It's Jesus who's talking. No es ni siquiera un apóstol. Es el mismo Cristo. He's not. Even an apostle. El hombre no está haciendo nada incorrecto. The man is not doing anything correcto. El hombre está en la iglesia. He's in the church. La palabra me revela que está avanzando contento. The word tells me he was dancing and rejoicing. ¿Por qué Jesús va a venir a decirle semejante cosa? Why is Jesus going to tell him such thing? No es que lo cogió en una falla. No. El hombre está dentro del templo. He didn't find anything doing something wrong. He was in the temple. Está donando a Dios. He's praising God. Lo que pasa es que Dios conoce el futuro. What happens is that God knows the future. Y Dios quería llegar para lo oportuno socorro. Es decirle, hey, ya yo soy del futuro que me vas a fallar. Y God wanted to go in the time of need with the help. Don't do it. No lo hagas. Puede venir algo. Because something worse can come to the mind. ¿Tú sabes lo que Dios meditaron estos días, hermano? You know what I was meditating in these days? Dios me despertaba a las 5 de la mañana. God would wake me up at 5 in the morning. Yo me tiraba a orar. And I would pray. A veces hasta las 6 o hasta las 7 de la mañana. Sometimes to 6 or 7 in the morning. Y lo que Dios me ha mostrado. And what God has shown. Que muchos creyentes que han perdido el temor hacia Dios. A lot of believers have lost the fear of God. Reconocen que hay un Dios nada más. Recognize that there's a God and nothing else. Hay un Dios. Yo no recibí un día. There's a God. I received Him one day. You know what, brethren? Cuando el creyente decide ser desobediente. When the believer decides to be disobedient. He's in risk. De que él pueda venir cualquier cosa muy mala. That something else really bad can come. ¿Te acuerdas cuando Job fue probado? Remember when Job was tested? ¿Por qué usted cree que los amigos venían y deciden que tú fallaste? Tú has pecado. Why do you think the friends came and what you failed? What you sin? Porque se suponía que se vio pecado tenía que venirle algo mal. Because in the times, those signs, it was supposed to come something back to the ones that sinned. Pero Jesús no había llegado todavía, hermano. But Jesus hasn't come yet. Nosotros estamos bajo la gracia, hermano. We're under the grace. Bajo la gran bendición de Dios. Under the great, bless of God. Pero no podemos coger la gracia para la desgracia. We can't take the grace for this grace. Tenemos que coger la gracia con agradecimiento, hermano. We gotta take that grace with gratefulness. Yo sé que yo no debo hacer eso más. Yo sé que yo no debo hacer aquello más. Yo sé que yo no debo guardar mi testimonio. Yo sé que yo debo vivir para Cristo. I gotta live for Christ and take care of my testimony. Y darle testimonio al mundo. And give testimony to the world. ¿Eso es fácil? No es fácil. That's easy? No. Pero con Cristo se puede. But with Christ you can. Si tomamos la decisión de hacerlo. If we take the decision to do it. Dios nos está invitando a que hagamos su voluntad. A que nos guardemos y nos cuidemos. To take care of ourselves. Nosotros no pertenecemos a un thing de pelotas y de fútbol. We're not in the baseball team. Nosotros pertenecemos al cielo. We belong to heaven. Estamos en el reino de Dios aquí en la tierra. We're in the kingdom of heaven in the earth. Pero no somos de este mundo. But we're not of this earth. Jamás ya fuera de este mundo. De la pellizca que tú jamás era de este mundo. You're never of this world. Aunque tú quieras hermano y hermana. Even if you want to. Dios ha hecho un pacto contigo y conmigo. God has made a cover. Y de abajo de la tierra. Y de donde te tenga que sacar Dios. Por el pelo te va a sacar. Wherever he wants has to take you out of. Porque él derramó su sangre no por gusto. Because he shed water. Dios derramó su sangre en la cruz del Calvario. In the cross of Calvary. Porque el plan de Dios es llevarte a ti y a mí para el cielo. Because he wants us to take out the heaven. Es que dejar de estar escuchando las mentiras del diablo. You have to stop listening to the lies of the devil. Es un bochinchero ese caro de la tierra. He's a gossiper. Él no va a parar de hablar. He's not going to stop talking. Él no va a parar de invitarlo. He's not going to stop inviting us. Comienza a decirle que no. It starts telling him no. Con parates firmes o la ropa. Ser firm in the rock. Y dir, yo en mi casa. Me and my house. I and the house. We'll serve the Lord. No alguien toma esa decisión. You gotta take this decision. Cuando uno solo toma la decisión en la casa. When one, just one takes the decision in the household. Y lo ven que está vertical. And they see him that is vertical. Los demás van a tener que decir. The rest of them has to say. El hombre o la mujer estaba floja pero se enderezó. He was weak but he got straight. Y ahora qué voy a hacer. Why am I going to do that? Quien lo aguanta y quien aguanta con ese testimonio que tiene ahora. Who may stop him with his testimony that he's not has now. Por una decisión que tomó. For a decision that he took. Cuando Josué dijo eso. When Joshua said that. A whole, a whole town, a whole people followed him. Cuando nuestra familia nos ve derecho. When our family see us. No hay derecho y mañana mirado. Y pasado derecho y pasado mirado. Así no se basta nadie a Cristo, hermano. Así no se basta nadie a Cristo. Así no se trae nadie a Cristo. You can't bring nobody to Christ like that. La gente tiene que verte. People have to see you. Que tomaste una decisión. That you took a decision. Oye, no importa cuándo tomaste la decisión. It doesn't matter when. La gente lo que tiene que ver es que tú tomaste la decisión. The people have to see that you took the decision. Y entonces. And then. Vamos a poder caminar hacia adelante. And we can keep walking. Búrcate Primera de Juan. Primera de Juan. Dos. First of John 2. Mira lo que dice la palabra. Dice, hoy de alguna manera Dios le ha estado diciendo a ti a una persona que yo ministré. Tú eres cabeza y no cola. You're head not tail. Tú eres sacerdote. Lo han dicho a uno para mí. You're the priest. Porque nos están mirando. Los están mirando. They're looking at us. Primera de Juan capítulo 2. First of John chapter 2. Versos 16 y 17. Verses 16 and 17. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la malagloria de la vida no provienen del Padre sino del mundo. For all that is in the world, the loss of the flesh, the loss of the eyes, and the pride of life is not of the Father but is of the world. Pero aquí es donde se le quedan los calzones al diablo. En el verso que va a leer ahora. This is where the devil falls. Porque esto es lo que no es, esto es lo que no puede hacer. This is why he can. Aquí es donde está la victoria del Dios tuyo y mi Dios. This is where the maker of our guidance. El diablo es un imitador pero no tiene el poder que tiene a Dios. Mira lo que dice este mensaje. Y el mundo pasa. Y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. And the world is passing away and the loss of it. But he who does the will of God abides forever. Esa promesa no la puede dar el diablo. Porque lo del diablo es temporal. El único que es eterno aquí se llama Jesucristo. Por eso Dios lo dice hoy. Ven a mí. Fortaleza está conmigo. Y yo me voy a ir para mi ser. And I'm going to help you conquer. Las promesas del diablo son temporales. The things that the devil of the devil is temporary. Temporal te puede dar dinero. Money is temporary. Temporal te puede dar una amistad. A friendship can be temporary. Temporal te puede dar otra casa. A house can be temporary. Temporal te puede dar un carro. He can give you a car that's temporary. Temporal. Temporal. Lo que Dios da. But what God gives. Permanece para siempre. No more life forever. ¿Y sabe qué? Yo te quiero decir algo. I'm going to tell you today. No permanece. You can't stay in the temporary. Tú y yo pertenecemos en los eternos. We belong into the eternal. El llamado tuyo mío es hacia la eternidad. El llamado tuyo mío es hacia la eternidad. El llamado tuyo mío está delante. Del Rey, del Rey y Señor de señores. Our calling is going to be in the beloved before the king of kings and lords of God. Adorando su nombre. Praising his name. Viendo su gloria. Viendo ese mar de cristal. Viendo la santidad de Dios. Looking at the holiness of God. El diablo lo puede ofrecer eso. The devil can't offer that. ¿Y sabe qué? A mí me da mucha pena. It's sad for me. Ver lo que está pasando. Seeing what's happening. En el mundo. In the world. Pero que la iglesia no está excepta. Porque la iglesia no está excepta. Hay gente. Hay gente. Que están dejando a nivel internacional. Que están dejando a nivel internacional. Que el enemigo juegue con ellos. Que el enemigo juegue con ellos. Pero nosotros. Pero nosotros. Tenemos que ser maduros. Tenemos que ser maduros. Y reconocer. Y reconocer. Nuestro reino. Que nuestro reino. No pertenece a este mundo. Doesn't belong to this earth. Como dice el Señor. Like the Lord says. Él va a venir. Va a venir con su reino. Él va a venir con su reino. Él va a venir con su reino. Habitar en esta tierra mil años. Mil años. Su reino somos tú y yo. Tú y yo somos su reino. Tú y yo somos su reino. Tú y yo somos su reino. Vamos a ir a morar con él. We're going to go and live with him. Y después hablar a los tiempos. Y después hablar a los tiempos. Lo voy a decir. Vamos a la tierra. Mil años. Let's go to earth a thousand years. Que voy a mandar al ángel a que le pongan las cadenas al diablo. Because I'm going to send that angel to put the chance in heaven. Va a haber un nuevo cielo. Va a haber una nueva tierra. Porque no va a haber maldad. And a new brethren. ¿Cómo así no te va a gustar? How are you not going to like that? ¿Dónde está tu confianza fuerte? What is your trust on? Tu confianza tiene que estar cuesta en Jesucristo. You've got to put your trust in Christ. Everything else is temporary. Hasta nosotros somos temporary. Even us. Me refiero a vivir en este punto. Son los temporales. I refer to living in this world. Ahorita nos viene el vuelo. Busca a Dios. Nos llama de arriba. O nos pone en un lugarcito tranquilo. Hasta que suena a trope. So that God can call us and put us in the place. It's time church. That all of us. That we make sure. That this is not a game. This is real. Game is what? The devil has for those who let themselves go into it. But then what God has is serious. You know why it's serious? You know when something is serious? When it persists. It endures. When it endures. It's serious. Because this endures. It hasn't gone. A su nombre Gloria. Entonces que yo le propongo esta iglesia en este día. What do I propose to this church today? Yo le propongo esta iglesia que diga como dijo Joel 3.10. I propose to this church that they do what it says in Joel. Forjar la espada de vuestros asadones. Oye. Lanza de vuestras osadas. Lo que hay que declarar. You got to declare. Es fortaleza. Es strength. En Cristo. Y no las debilidades. And not in the weakness. Por eso está Filipenses 4.13. Todo lo puedo en Cristo. That's why there's a Filipenses 4.13. Que me fortalece. Porque es a través de él. In Christ who strengthens me. Cuando declaramos que somos fuertes. When we declare that we're strong. Estamos dejando que el poder y la fuerza de Dios actúe en nuestra debilidad. We're letting the strength of God and the power of God work in our weakness. O sea. Que la debilidad. La debilidad le dará el espacio al Espíritu Santo. So that the weakness will make space for the Holy Spirit. Para que se glorifique. So he can glorify himself. Esa debilidad. In that weakness. Y de esa manera. No habrá más tal debilidad. There is not going to be such weakness. Pero cuando el creyente vive anunciando su debilidad. But when the believer is announcing his weakness. El enemigo se aprovecha de eso. The enemy. Takes advantage of that. La debilidad hay que darse a Dios. You got to give that weakness to God. Para que se glorifique. So he can glorify himself. Y no el enemigo. And not the enemy. Para que destruya al creyente. So he can destroy the belief. En 2 Corintios 12, 9, 10. ¿Qué decreesía Pablo? 2 Corintios 12. Que habla de la debilidad. That he talks about the weakness. Porque este ha sido el problema del creyente toda la vida. Esto no es nuevo. Esto es viejísimo. This is not new. It's old. ¿Qué dice? And he said to me. My grace is sufficient for you. And my strength is made perfect in weaknesses. Therefore, most gladly, I will rather boast in my infirmities that the power of Christ may rest upon me. Y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriarí. Más bien en mi debilidad. Escuche bien. Yo no voy a decir por qué Pablo dijo esto. Para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en debilidades, en afrenta, en necesidades, en persecuciones, en angustia. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando nuestras debilidades se las damos a Dios. Es una acción de humildad y reconocimiento de la necesidad de la intervención de Dios en nuestra vida. Es por esto que Pablo no pierde tiempo en darle a Dios sus debilidades y mencionárselas. Y de esta forma, Dios exhibía su poder sobre él. Porque si no fuera así, entonces, ¿Por qué Pablo, entonces, en Romanos 1 y 2? ¿Qué dice Pablo en Romanos 1 y 2? ¿Qué dice Pablo en Romanos 1 y 2? 6, 1 y 2, ¿qué dice? 6, 1 y 2, ¿qué dice? ¿Qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera. ¿Qué vamos a decir entonces? ¿Vamos a continuar en el pecado para que la gracia abunda? Porque los que hemos muerto al pecado, ¿Cómo viviremos aún en él? Certainly not. How shall we who died to sin live any longer in it? Entonces, Pablo no está invitando a nosotros que nos gloríen una debilidad para seguir una debilidad. No. Paul is not telling us to glorify ourselves in the weaknesses so we can keep in the weakness. Lo que Pablo está diciendo, dale tu debilidad a Dios. Well, he's saying give your weakness to God para que se glorifique y te ayude y extermine tu debilidad. Eso es lo que Dios quiere decir. That's what God wants to say. Salmo 92, 10 dice, pero tú aumentarás mi fuerza como la del búfalo. Seré ungido con aceite. ¿Vale? Psalms 92, 10 says, 9, 8, 10. But my horn, you have exalt... Salmo 92, 10. I also have seen my desires of my enemies. No, no, no. Salmo. But my horn, you have exalt like a wild ox. I have been anointed with the fresh oil. Pero tú aumentarás mi fuerza. ¿Cuánto necesitas fuerza? ¿Cuánto necesitan aceite fresco? ¿Nos utilizamos aceite fresco todos los días, hermano? Si no, no podemos, hermano. Es muy fácil decir, yo no puedo. Eso lo hace cualquiera. Pero eso es lo que Dios dice. Lo que Dios quiere es que usted se rinde de Él. God wants us to hang on on Him. Se rinde de su palabra. You hang on on His words. Y siga hacia adelante. Y me voy con este Salmo 139, 23, 24. Dice la palabra de Dios. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y reconoce mis pensamientos. Dice el 24. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame por el camino eterno. Search me, oh God, and know my heart. Try me and know my anxieties. And see if there is any wicked way in me. And lead me to the way of everlasting. Por Cristo. Through Christ. Pongo. I bring. Esta carne. My flesh. En cautiverio. Into captivity. Por Cristo. Through Christ. Pongo esta carne. I bring this flesh. En cautiverio. Into captivity. Y Dios nos está diciendo hoy. Que no importa cual sea la debilidad. It doesn't matter what the weakness is. En Cristo. In Christ. Pongamos nuestra carne. In cautiverio. Para que Dios, hermano. Nos ayude. Me help. Nos fortalezca. Me strength. Y nos ha querido. Ponte de pie con mi, iglesia. Me help. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. A su nombre, Gloria. A su nombre, Gloria. A su nombre, Gloria. Quisiera que lo que quiere el devocional cante un himno para irnos. Dios, yo quiero la iglesia en comunión. Quiero la iglesia en comunión. Que Dios ha sido muy, pero muy exacto en su palabra. Clíta tu cabeza, va a aceptar. Acuérdate que tú eres 100% carne. Pero hay uno que es 100% de espíritu que te quiere ayudar. Y no podemos decir que no pecamos. Porque si decimos que no pecamos, le hacemos al mentiroso. Y él no es mentiroso. El mentiroso es el enemigo. So, yo creo que este mensaje es para todos los que estamos aquí. Todos necesitamos de este mensaje. Esta carne hay que entregársela a Cristo. Ponerla en prisión con Cristo. En cautiverio con Cristo. No con el enemigo. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Adoramos a Dios. Salve. Vamos a estar en salvo. Gloria. A su nombre, gloria. Gloria, aleluya. Gracias, Señor. Ven, Espíritu, ven. Y lléname, Señor, con tu preciosa alunción. Ven, Espíritu, ven. Y lléname, Señor, con tu preciosa alunción. Ahí es el comodio. Purifícame y lámame. En huevo a mí, desábrame, Señor. Por tu poder. Y lléname, lléname, grávame. Te preciosa alunción. Señor, te quiero conocer. La unión está cobrando en mí. La unión está cobrando en mí. La unión está cobrando en mí. Haciéndome libre. Haciéndome libre. Haciéndome libre. Él me libre de todo dolor. Él me libre de todo dolor. Él en el nombre de Jesús. Él en el nombre de Jesús. Morando en mí La unción está morando en mí Haciéndome libre Haciéndome libre Él me libra de todo dolor Él me libra de todo temor Él me libra de todo dolor Él me libra de todo dolor Él me libra de todo dolor Gloria a Dios, yo quiero que practiquen en algún momento para orar y irnos. Yo quisiera que la iglesia entera pase al frente. No se me quede nadie atrás, porque vamos a orar y nos vamos. Santo Dios. Aleluya. Gloria.